Si orinas de este color, tu vida podría estar en peligro. ¿Sabes el significado del color de la orina? Todos creen que el color de la orina refleja enfermedad. ¿Será así? La orina comúnmente es el resultado de las excreciones líquidas de toxinas y excedentes inútiles para nuestro organismo. Pero díganme, ¿ustedes saben cuál es el color normal de una orina y qué tipo de color deben ponernos en alerta? Número 1. Color de claro amarillo pajizo. Es el color normal de la orina. Por otro lado, la presencia de espumilla viene determinada por la expulsión de compuestos proteicos. Pero si fuese muy abundante y consistente, que no desaparece en pocos segundos, indicaría que te podemos tener algún problema renal, algo que deberá determinar un urólogo. Número 2. Color amarillo miel. En la misma línea del tono anterior, un color más intenso que el aceite de oliva. Tirando ámbar o miel, puedes señalar que estamos muy mal hidratados y que precisamos beber agua con mayor frecuencia. Número 3. Color amarillo, naranja o amarillo oscuro. Puede deberse a ciertos fármacos, aunque también a determinados suplementos vitaminicos del tipo B o incluso una alimentación rica en carotenoides. Por ejemplo, con muchas zanahorias, naranjas, calabazas, etc. A veces se crea un exceso en el hígado, no procesa y pasa directamente al sistema renal, expulsando así la orina. Número 4. Color marrón siena. Indican problemas hepáticos que pueden ser más o menos graves. En todo caso, deben conducirnos a la consulta de un hepatólogo para que nos haga las pruebas pertinentes. Número 5. Color rojo. Puede ser indicador de la presencia de sangre en la orina sin necesidad de que la intensidad sea elevada. Puede deberse a heridas hepáticas o renales o bien a infecciones de riñón o piedras, también a cáncer de próstata. También los frutos rojos oscuros como las mueras o arándanos o las remolachas pueden dar esta tonalidad. Número 6. Color amarillo turbio. La turbiedad en la orina es signo de infección urinaria. Número 7. Color blanquecino. El color blanquecino puede indicar una expulsión de glóbulos blancos porque hay exceso en el cuerpo debido a una infección. Si te gustó este video dale like y recuerda que todos los días tenemos mucho contenido para ti. Nos vemos. Dios te bendiga.